La verdad es que sí, para mí es un orgullo porque día a día nos entrenamos, no solo yo, todos los pibes de gimnasia, nos entrenamos a full para dar lo mejor acá y que acá se vea el resultado, está bueno. Está bueno y te emociona, viste. Se te vio mucho más rápido. Sí, y gracias a Dios estamos de a poco mejorando cada cosa, viste. El profe Ocampo nos dice los detalles que tenemos y nos va mejorando día a día. Juancito, ¿te sorprendió que del rincón de medio entregaran tan rápido, que tiraran la toalla tan rápido? No, sí, un poco sí porque viste un boceador fuerte, duro. La verdad sí me sorprendió un poco, pero bueno, yo contento, qué más puedo decir. Juancito, bueno, ¿a quién le dedicás a este triunfo? A mi vieja que la amo mucho y a mi viejo que hace un montón que no lo veo, que lo quiero también un montón. Y a toda mi familia. Feliz cumpleaños para mi hermano también. Ajá, ¿cuál hermano? ¿Cómo se llama? Mi hermano usted, el que me está bancando para que yo pueda seguir en esto. Con la carnicería. ¿Estás viviendo en Villa Celina? Sí, estoy viviendo allá y bueno, tratando de sumar para llegar a algo, viste, para ser un buen profesional. Ajá, ¿estás pensando en el profesionalismo? Sí, ya estamos queriendo ir para el otro ramo. Juancito, bueno, muchas gracias. ¿Qué le decís a la gente que te está viendo de Mercedes, de General Rodríguez, también de Luján? Estamos cubriendo para Luján y también para Campana. ¿Qué mensaje le tenés para esa gente que te está viendo? Y nada, que muchas gracias porque al lugar que voy la gente me recibió muy bien y la verdad que orgullo, orgullo. Estoy orgulloso de lo que yo te voy a hacer. Gracias. Adiós.